Hola, ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, buenas tardes, y bueno, creo que ya todos se han enterado y todos saben de las terribles noticias que tenemos, cada uno, cada día uno peor que otro, ¿No? Es increíble, señores, lo que venimos pasando, comparte esta información, y recuerda que estás en quinto poder, pisando fuerte, con luz, vas a hablar, así es, recuerda también de que para seguir nosotros haciendo esta prensa independiente de la alternativa, tienes que seguir colaborando, y más a quinto poder, porque quinto poder, si se pone la camiseta del Perú, quinto poder, si se moja por todos y cada uno de ustedes, quinto poder, si está buscando de que se haga justicia, y que se termine aquí todo el abuso de esta dictadura congresal, fiscal, y fujivaluarte. El Congreso nefasto de organizaciones políticas acusadas de criminales, necesita un stock ya, pero solo para ellos, se tienen que largar, sí o sí, pero lo único que se puede hacer es salir a las calles, salir a las calles con un cartel de cartulina en mano, a decir todo lo que sientes contra esta vergüenza congresal. El día de hoy cometieron el abuso más grande que se puede cometer contra el pueblo peruano. No solamente quieren la reelección de alcaldes y gobernadores que hoy están robando al pueblo, que hoy están delinquiendo contra el pueblo, que hoy están permitiendo que asesinen al pueblo peruano extorsionándolo, cobrándole cupos, ¿no? O simplemente sicariato por encargo. No les importa, no les interesa. Asesinar al pueblo en los hospitales donde no hay nada para que te atiendas, absolutamente nada. Gastar, como en el Callao, para fiestas, para traer artistas, para idiotizar, estupidizar a la juventud y negarle la oportunidad de un futuro mejor. Así como también quitándole todos los derechos a esos adultos mayores, a esas generaciones que se sacaron el ancho por sacar adelante este país. Pues no se han contentado con eso y el día de hoy aprobaron en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno 93 votos. Imagínense, lo volvieron a hacer, no pudo, ustedes recuerdan a Mari Carmen Alba jaloneando a una congresista desesperada, ¿no? Era por la bicameralidad, no pudieron. Pero esta vez a espaldas del pueblo, así como un delincuente, como un tendero, como un ave de rapiña, al mayor descuido, así, perdón, al mínimo descuido. Así, simple y llanamente, aprobaron la bicameralidad, que se tiene que aprobar en segunda legislatura. Pero ¿de qué vamos a esperar? Si ellos son capaces, como lo hicieron la vez pasada, de ampliar las legislaturas a su antojo, como le salgan de sus calzones. No les importa. Ellos la Constitución se la pasan por donde sea, tanto que la defienden y la maltratan a morir. Pero bueno, no les interesa. Se tiene que aprobar en segunda legislatura y con esta gentuza no se puede permitir, porque en cualquier momento hacen una ampliación de legislatura y simple y llanamente, o hacen una segunda legislatura así al toque, y la bicameralidad. ¿Qué es la bicameralidad? Más corrupción, sí, más genocidio. Porque no solamente se comete genocidio con balas, también se comete genocidio cuando le roban al pueblo y cuando te dejan morir en los hospitales, y cuando te roban tus futuros y convierten a tus hijos en delincuentes, quitándole todos sus derechos, quitándole todas sus oportunidades. Porque mientras tú pagas impuestos, los de la CONFIEC tienen todos sus millones para hacer sus CADES, que por cierto, esta vez han ajustado un poco, y ahorita te digo por qué. Pero bueno, por eso es que no se puede permitir, no se debe aceptar. Quieren que regresen 130 diputados y 60 senadores, además de la reelección inmediata. Eso significa que Alba, Tudela, Chirinos, Montoya, Cueto, Moyano, y todas estas lacras sociales que dañan a nuestro Perú, porque esa es una realidad, y que son unas incapaces, comisos de corrupción terribles, donde están los muchos sueldos, denuncias por violencia sexual, denuncias por estar involucrados en asesinatos, quieren quedarse, quieren reelegirse, y encima ser diputados, y encima ser senadores, y ya no 130, 190. O sea, quieren terminar de destruir el Perú. Así, a vista paciencia de todos. La Keiko Fujimori le dice a Moyano, todo se abraza, Pepe Luna, ese de Podemos, ese que te decía, quiero las AFP para que te den, ¿sabes lo que está haciendo Pepe Luna? Te está tirando como si tú fueras un muerto de hambre, como si fueras cualquier cosa. Ahora, toma, voy a luchar por tu AFP, pero me voy a quedar a seguir destruyéndote la vida. ¿Por qué? Porque a ti se te va a acabar la AFP, pero a mí, Pepe Luna, me voy a seguir llenando los bolsillos. ¿Podemos? Otra organización política acusada de criminal. Así es. A todos aquellos que me decían, uh, Pepe Luna, es bueno, ahí está Pepe Luna votado a favor de la bicameralidad. Acuña, ese Acuña, Acuña, ¿por qué creen que está con esta dictadura? Si al peor congresista de todos que quedaba, lo han puesto de presidente del Congreso. Esa es la vergüenza de APP. ¿Le interesa el pueblo? No. ¿Les interesa sus derechos? No. A Acuña no le importa, no le interesa, porque Acuña tiene la ley que más la beneficia. Hacer universidades y no pagar impuestos. Y hacer universidades que en muchas ocasiones, en el 90% de ocasiones, simplemente no dan la calidad de estudios que realmente el estudiante sí paga, ¿ya? Ese Acuña, ese Acuña que tiene su local enorme, ese Acuña que está involucrado y ha sido denunciado por tener casos de narcotráfico en Estados Unidos, por eso está imposibilitado de ir. Ese Acuña que, oh casualidad, tiene mucho que ver con la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público donde está la presunta Cuellos Blancos, sí, eso que van por José Domingo Pérez. Es un chiste, ¿no? ¿Por qué? Pepe Luna, Acuña, que están procesados. Keiko Fujimori, otra que ya está a puertas de un juicio. Mari Carmen Alba, que está en Acción Popular, comandando Acción Popular, otra organización política acusada de criminal, donde a Dios gracias, Mesías Guevara, ya se renunció. Además, también está Orqui, otro procesado, o sea, todos los que tú ves aquí, organizaciones políticas acusadas de criminales, así es, quieren ir por la bicameralidad, le interesa un pepino lo que tú opines, lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tenemos a los policías que son capaces de asesinar por nosotros, entonces no interesa. Pero hay algo que ellos no saben, que los policías no van a poder asesinar a los cientos de miles de peruanos que vemos estar en las calles este sábado a las 4 de la tarde. Debemos autoconvocarnos. No necesitamos que nuestros dirigentes corruptos sean de cualquier sindicato. Nos digan salgamos o no. Aprende a tener dignidad. ¿De qué vale que tu dirigente te diga? ¡Hemos ganado! ¡Nos van a aumentar 100 soles! Cuando ellos o sus trabajadores del Congreso le dan 10 mil soles, así, y no es la primera vez. La vez pasada también le dieron, creo, si no me equivoco, 4 UITs que eran algo de 32 mil soles. Si mal no recuerdo. Eso es lo que tiene que moverte a ti. Tú no tienes que pedirle permiso a nadie por dignidad, por respeto, por respeto a ti mismo. Ellos tienen que saber. Aprendamos a ser patria como antes siempre lo veníamos haciendo. Para que también se atrevan ellos de una vez a decidirse y que se larguen ya. Keiko Fujimori cree que puede venir a hacer y deshacer. No, señores. Mientras nuestros hermanos de Ayacucho, de Iquitos y de otros lugares de Cajamarca están saliendo contra la minería, contra todos estos empresarios que lo único que han hecho es enriquecerse y lucrar. Mientras han destruido y quieren seguir destruyendo el ambiente. Dejando sin agua a los pueblos. En Ayacucho lo quieren hacer en un lugar donde a ellos prácticamente le van a dañar el agua. O sea, imagínense a qué punto hemos llegado. Bueno, mientras el pueblo sigue luchando, el día de hoy terminó el Cade. Que por primera vez, después de muchos años en historia, no estuvo clausurado por un presidente de la república. Así es. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes que Dina Boluarte es usurpadora. Porque ellos son conscientes que Dina Boluarte es genocida. Por eso es que a pesar que la pusieron en las fotos, por cierto, este Cade ha sido bien austero. Ha sido una lástima de Cade. Simple y llanamente han estado todos los ministros de Dina ahí. Yo te voy a interpretar lo que es el Cade. El Cade es toda la CONFIEC o todos los que pertenecen a la CONFIEC y las famosas cámaras de comercio de todo el Perú creadas para favorecer a la CONFIEC con visos de corrupción. Todos organizan el Cade. Se sientan, hacen sus exposiciones para atraer al Estado peruano, en este caso, ha estado Taro, ha estado Julio Velarde, ha estado sus ministros, sus ministras, según ellos, sus representantes. ¿No? ¿Para qué? Para que le rindan cuentas a la CONFIEC y para que la CONFIEC saque provecho de eso. Como, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué han pedido? Han pedido a Petro Perú. Y Otaro, ¿qué les ha dicho? Petro Perú no le vamos a dar ni un sol. Ya cumplió su ciclo. A una empresa peruana, Petro Perú es de todos los peruanos, y Otaro la dice, ya cumplió su ciclo, no le vamos a dar ni un sol. ¿Ya? Y, sin embargo, los de la CONFIEC le piden incentivos. Incentivos, una inyección para el empresariado. Y, lógicamente, Julio Velarde, ese que tiene el trasero más grande que el mío, ¿no? Él, Julio Velarde, el otro que tiene a cargo el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Se comprometen a esa inyección. ¿Qué significa esa inyección? Significa que saquen del dinero del pueblo, de tus pulmones, para entregársela a Roque Benavides, a Rodríguez Pastor, a Dionisio Romero. Y, claro, y de repente ahí ellos tengan para volverle a dar a la cabecilla Keiko Fujimori, a Grañi Montero, a los Miro Quesada, a los de Cayetana Aljovin. Sí, Cayetana Aljovin, una incapaz, con visos de corrupción, mamadora de la empresa privada y también del Estado. Cayetana Aljovin, presidenta, que fue presidenta de la Sociedad de Pesquería y también hoy es presidenta del directorio de Latina. Para que lo entiendas de esta manera, ASBAN, que es la asociación de bancos, también son los dueños de las empresas donde tú vas a comprar, ¿ya? Y ASBAN y esas empresas pertenecen a la CONFIEB. Los dueños de los bancos de Interván, de este banco de crédito, ¿no? Del BBV, todos ellos están ahí. Es un círculo vicioso. No importa por dónde lo agarren. Entonces, ¿qué hacen? Están procesados por corruptos o por casos de corruptos y, sin embargo, Interván le dona millones a la policía, que supuestamente lo tiene que investigar, y también a la Fiscalía. Le da convenios para préstamos para sus fiscales. Presuntos sobornos, a vista y paciencia de todos. Eso es la CONFIEB. Entonces, le dona, toma policía, toma esto. Entonces, cuando quieren desalojar de las tierras, ¿no? Porque quieren expropiar, porque quieren hacer sus grandes espacios para ellos, para sus grandes empresas, sus monopolios, ahí tienen a la policía, a la Fiscalía, a su servicio. Esa es la porquería de nuestra realidad. Así de simple. Así de simple. Para eso existe el CADE. El CADE, que no es que Lina sabía muy bien. Ella estaba más que espectora del CADE. ¿Cómo ha sido espectora del APEC? Porque nadie va a querer tener espacio con un genocida. Nadie. Los únicos que van a querer tener espacio son aquellos que son sus cómplices. Como la presunta Cuellos Blancos. Que recordemos, pues, que la presunta Cuellos Blancos, Liz Patricia Benavides Vargas, está más preocupada en tumbarse al fiscal José Domingo Pérez. Están desesperados por medio de la Autoridad Nacional de Control, donde está Geri. Este, Geri, que tiene un trato muy especial con esta Liz Patricia Benavides Vargas, presunta Cuellos Blancos, y que tiene a todos los fiscales puestos por ella para seguir dañando nuestro país. No tenemos fiscales, probos, aparte del fiscal José Domingo Pérez, y otros cobarduchos que no quieren salir a declarar porque acá, esta de aquí, que está aquí, ella, la presunta Cuellos Blancos, les da sus bonos también. Entonces, como muertos de hambre, te tiran plata y te tiras al piso y te olvidas para qué te hiciste fiscal. Esa es una realidad y hay que decirlo fuerte y claro. El CADE tiene que aprender a respetar al pueblo peruano. Todo el Perú se está levantando contra la minería y eso hay que nosotros apoyarlos también acá en Lima. Por eso este sábado es muy importante que estés en las calles a las 4 de la tarde. No importa quién, que tus dirigentes no quieran ir. Tú autoconvócate, tú como pueblo párate, levántate, haz tus cosas temprano. No, sábado, 4 de la tarde y nos vamos a Plaza San Martín. No importa la cantidad que seamos. Lo que importa es que se sepa, que se alce la voz contra este Congreso. Que se diga no más con este Congreso mafioso, corrupto y que compartas por todas las redes tu indignación, tu abuso. Que nuestros jóvenes vean que estamos con ellos, que nuestros hermanos de provincia vean que estamos con ellos. Y que este Congreso mafioso aprenda a respetar a todos los peruanos. Esa es la única manera. Que te levantes por indignación, que no te pases como si no pasara nada en tu país. No, están matándote en las esquinas, están quitándote a tus familiares, están quitándote a tus hijos. Ya no solamente por un préstamo, sino también por un celular. Ya no solamente porque pediste un sol, que gota a gota. No, ahora también por encargo. Ahora entran a tus casas. Ahora cualquier alcalde, cualquier regidor, todo el mundo te puede mandar a ti a hacer un daño si alzas la voz. La única manera es que hagamos historia, que tengamos dignidad, dignidad como la tiene Chile, como la tiene Argentina, como la tiene Bolivia, como la tiene México. De salir todos a una sola idea y de llenar las calles como nunca lo hemos llenado. Para que este Congreso aprenda a respetar a todos los peruanos. Para que se larguen ya. Para que cuando cada uno de ellos y cada uno de estos empresarios prenda su celular o prenda su televisor y toda esa prensa nacional corrupta, que no se moja con el pueblo. Porque ya me daría mi gusto ver en las calles a todos los periodistas de la prensa nacional, a todos los reporteros ahí diciendo, acá estamos. Si nos equivocamos, este es el momento de una vez decir basta ya hasta aquí hemos llegado. Por eso, por eso es muy importante de que todos seamos una sola voz. Por respeto a nosotros mismos, por respeto a nuestro sentir como peruano. Quierete, carajo, tu vida vale. La vida de tu hijo vale. La vida de tu vecino vale. Tú te mereces algo más. Mientras tú estás pagando impuestos y te cierran tus empresas. La CONFIEC y su gente deben miles de millones. Solo para darte un ejemplo, las mineras, las bambas, deben más de 6 mil millones de soles. Solo de agosto a octubre. Y no le pasa nada. Si pagar esos 6 mil millones de soles, ¿cuántos hospitales, universidades y colegios podríamos hacer? Y cuando lo tenemos, y cuando hemos tenido en el 2022, porque empezaron a pagar por miedo al gobierno Castillo, empezaron a pagar. ¿Qué ha hecho esta dictadura Fujimaru Arte? Se ha reventado todo. Todo, todo, estamos en cero, en cero. ¿Escucharon? Así que quiérete, ámate, ama a tus hijos, míralos. No se merecen tener que peligrar su vida en las calles. No se merecen terminar sus sueños simple y llanamente, porque un Estado no es capaz de dar oportunidades a un pueblo que es muy trabajador y que sí paga impuestos. Mientras tanto, los que comen su bistec, los que comen Faisán, la Alba, la Chirinos, Tudela, dime, Cueto, Montoya, Moyano, Pepe Luna, dime, Camonés, Rosale Murius, la Tendera, la Barbarán. Dime, todos esos maestros que con engaños y mentiras han llegado al Congreso, que son el asco de profesores, que no representan a los verdaderos profesores, a los que a ti y a mí nos enseñaron, que a nuestros hijos les están enseñando y están en las escuelas sacándose el ancho. No los representan a todos ellos, ¿Valen más que tú? ¿Valen más que la vida de tu hijo? ¿Valen más que tu futuro? ¿Tú le vas a entregar tu futuro a este tipo de gente? La cabecilla Keiko Fujimori ha comprado tu dignidad, te ha quitado todo, no tienes nada. Pues entonces empieza a buscarlo, aférrate bien grande, mírate al espejo, mírate, tienes todo el derecho del mundo a tener un país justo para todos y sobre todo para tu familia. Quierete, ámate, por justicia y dignidad, ya no solamente para nuestro país, sino para ti y tu familia. Este sábado tienes que estar en las calles a las 4 de la tarde, autoconvocados, solamente el pueblo salva al pueblo, así de simple, para que nuestros policías no asesinen, para que nuestros policías no entren a organizaciones criminales, para que nuestros policías no tengan que pasar, los buenos, esto, esto que ellos están haciendo. Vamos a empoderarnos para que ellos también se levanten contra este congreso, porque si todos salimos a las calles, estos policías, los buenos, van a estar de nuestro lado. Grábatelo, grábatelo, no esperes solamente a mirarnos por medio de las redes, levántate, porque ya es hora que digas hasta aquí han llegado y por justicia, por dignidad y por dignidad hacia ti, por tu propia vida, te levantes a las calles. Para mí va a ser un honor como siempre, como lo he dicho, como todas las veces, seguiré alzando la voz, porque no me voy a quedar mirando lo que ellos hacen y solamente decir, oh, qué horror. No, señores, ni Chirinos, ni Alba, ni Amorús, ni ninguno de esos 130 congresistas vale más que mis hijos, vale más que mi vida, vale más que mi país, jamás. Para mí la lacra social es lacra social y contra la lacra social siempre levantaré la voz. Me hice prensa para informar la verdad, pero también soy activista para luchar que esa verdad logre justicia y hasta ahí voy a seguir. Así que para mí va a ser un honor estar en las calles este sábado a las cuatro de la tarde, porque mi país lo vale y porque todos nuestros hermanos de provincia y todos los demás que tengan dignidad también lo valen. Y si eres joven, recuerda, aprende a tener conciencia. Esos bailecitos que te regala Porky para que estés bailando los días domingo haciendo el ridículo no te sirven de nada. Aprende a culturizarte, aprende a quererte, lee, quiérete para que aprendas a tener un futuro mejor. Señor, escuchaste, porque no debes de ser el asmerreír de otros, porque tienes todo el derecho como joven de ir a una universidad y de conseguir todos tus sueños como lo hacen los hijos de estos 130 incapaces con visos de corrupción y de los que estuvieron antes que ellos y de todas las organizaciones políticas acusadas y criminales, sus dueños, Pepe Luna, Acuña, Fujimori, Porky u otros. Así que de ti depende, quiérete joven y universitarios a sacar esa fuerza, ese coraje que nos da el hecho de con nuestro esfuerzo haber podido lograr estar en una universidad. Sí se puede, sí se puede y para mí va a ser un honor. Comparte esta información y contra este congreso, no a la bicameralidad, no a la reelección, no a los bonos, no a un congreso mafioso, corrupto, lacra social. Este sábado a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín, sábado 18 de noviembre y va a ser un honor marchar contigo. Y ya sabes, llegó el momento que dejes de mirar y que empieces ahí mismo en Plaza San Martín ser protagonista y tú mismo transmitir en vivo. Si se puede, señores, somos quinta poder, el poder de la información, comparte y convoca a tu familia, a tus amigos, todos. Todos tienen que estar ahí presentes, sí se puede. Escuchaste y recuerda, el hombre propone y Dios dispone. Así que sin importar qué religión seas, que toda la fe que tengas hoy más que nunca la necesitamos y te dé esa fortaleza para que este sábado 18 de noviembre a las 4 de la tarde estemos juntas en las calles. Juntos en las calles, seguimos, nos vemos, claro que se puede, tú eres el poder de la información, de la dignidad y de la justicia. Seguimos.